Estamos preocupados por la situación, la resolución realmente no era la que esperábamos, pero había la posibilidad, había la probabilidad de que se dé esta situación. Realmente estamos convencidos que actuamos bien, estamos convencidos de que se realizó un procedimiento correcto, producto de lo cual, como les dije siempre hoy por hoy, tenemos con vida al menor de edad, al ciudadano menor de edad, que está transitando libremente por nuestro territorio. La verdad no era lo que realmente esperábamos, pero había una probabilidad y se dio. ¿Cuál te ves con esta sentencia de primera instancia? Obviamente como miembro de la policía, ¿delimita a usted y a sus compañeros a estar de pronto en defensa de la ciudadanía? Como Policía Nacional vamos a seguir sirviendo a la ciudadanía, cumpliendo con nuestro deber legal, con nuestra misión constitucional, que esto no nos baje, que no nos limite a actuar bien, porque los buenos somos más y vamos a seguir trabajando en bienestar de la comunidad. ¿A la familia qué le dice? Un saludo, un saludo a mi familia, estén tranquilos, esto no es el final. Vamos a seguir la siguiente etapa dentro del proceso y como ya les explicaron los señores abogados, pues vamos a continuar con la apelación y posterior a ver qué es lo que puede pasar. ¿Suscríbete a las damas y caballeros de La Paz? Que sigamos trabajando, que esto es un tropiezo, no es una pérdida de una batalla. Somos guerreros y vamos a seguir luchando por enaltecer a la institución policial porque haya realmente un precedente para bien, para la institución policial y obviamente para la ciudadanía. Vamos a seguir trabajando, no duden en eso. ¿La califica como injusta esta sentencia? Realmente sí, nosotros no pensábamos que iba a suceder esta situación. Obviamente nosotros tuvimos siempre en la cabeza de que íbamos a, en esta audiencia de resolución de juicio, íbamos a salir victoriosos y airosos. Como les digo, no es una guerra final, simplemente es una batalla que vamos a seguir luchando. Gracias. Escuchamos a la policía de Santiago Olmedo que en este...